hola hola bienvenidos a nuestro canal bueno para hoy tenemos este hermoso modelo con chapitas este es el tercer modelo así que te voy a dejar los otros dos modelos aquí en los botones que están apareciendo en este momento arriba y bueno es un modelo muy fácil de hacer es más o menos similar a los aretes mexicanos en la parte de abajo también que te lo bajar en las pantallas finales todos los tres modelos para que no te pierdas no te los pierdas bueno ya sabes que si quieres hacernos una donación te dejo aquí en la pantalla derecha la forma como puedes hacerlo en el chat en vivo o en el estreno nada más en los vídeos en vivo también quiero invitarte para que me sigas en mi tiktok victor hernández crochet y te unas a nuestro grupo de facebook que se llama un millón de ideas geniales y nos apoyes para que puedas compartir tus ideas de crochet de manualidades o ideas del hogar que puedes ayudarnos bueno con ese aporte te invito para que nos puedas compartir todo ese apoyo es muy importante para nosotros entonces vamos vamos a continuar con este vídeo que espero que disfrutes muchísimo bueno para mi modelo voy a usar estos cuatro colores este es hilo artesanal pueden usar hilo nylon o el hilo que tengan disponible este hilo es más o menos de un milímetro de espesor para que tengan en cuenta y el ganchillo cosa es de 1.5 milímetros bueno ahí lo enfoque esta chapita es de tres centímetros y medio de largo por dos centímetros de anchito entonces estas chapitas las consiguen en las cinturas bueno por decidir los enlatados pequeños o si los enlatados pequeños el tamaño que deben conseguir la chapita con los enlatados grandes pues ya traen un poquito más grande para el diseño que vamos a hacer así que bueno ya vamos a comenzar con nuestro diseño bueno vamos a tomar nuestro nuestra chapita así con el hilo aquí y vamos a engancharnos de esta forma perfecto en este aro de acá arriba vamos a hacer 15 puntos bajos vamos a hacerlos de forma que queden suaves no van a quedar muy ajustados 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 13 14 y 15 puntos bajos que les tenemos en el final ajustamos un poquito y enganchamos y vamos a cortar nuestro hilo aquí simplemente de esta forma y lo dejamos ahí después lo podemos ocultar para poder cortar hasta atrás y lo podemos cortar si no hay problema vamos a comenzar a comenzar de nuevo en el inicio con el siguiente color bueno continuamos así tomamos el tejido para el siguiente color y nos enganchamos en el primer punto bajo de esta forma perfecto y en este primer punto vamos a hacer tres puntos bajos en el primer punto 1 2 2 y 3 puntos bajos separamos con una cadena si saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos dos puntos bajos vamos a ocultar un poquito este hilo aquí con los puntos que vamos haciendo 1 y 2 puntos bajos perfecto separamos con una cadena saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos dos puntos bajos muy fácil ¿cierto que sí? 1 y 2 puntos bajos y vamos a continuar así de esta forma ¿si? hasta completar todos nuestros puntos yo voy aquí a completarlos separo con una cadena y hago dos puntos bajos separo con una cadena un punto salto y en el siguiente punto hago dos puntos bajos muy fácil ¿cierto que sí? bueno bueno ya saben que me pueden seguir en tiktok búscame como victor hernández crochet ya estamos que llegamos a los mil seguidores y así podemos hacer transmisiones en vivos en vivo perdón para poder hacer algunos tejidos en vivo y acompañarnos poder hacer preguntas en vivo estar interactuando un poco más con todos ustedes separo con una cadena y bueno vamos aquí al último punto soltamos este y en este final hacemos dos puntos bajos perfecto engancho suelto mi hilo y ya lo puedo cortar aquí ahora continuamos con el siguiente color bueno comenzamos nuevamente del lado derecho y en la separación de cadenas nos vamos a enganchar con el color blanco aquí y en este primer espacio vamos a hacer los tres puntos bajos uno dos y tres puntos bajos separo con una cadena y vamos a ingresar al siguiente espacio que tenemos aquí de cadena y nos enganchamos con dos puntos bajos muy bien separamos con una cadena ingresamos al siguiente espacio y hacemos dos puntos bajos y vamos a continuar así hasta completar todos los espacios de cadenas que hicimos en la anterior vuelta uno dos puntos bajos separo con una cadena siguiente espacio dos puntos bajos separo con una cadena siguiente espacio dos puntos bajos separo con una cadena y en el siguiente espacio dos puntos bajos uno y dos voy a enganchar y suelto mi hilo y lo cortamos aquí perfecto muy bien después ocultamos el hilo este podemos cortarlo vamos a continuar con nuestro siguiente color bueno aquí tenemos el siguiente color vamos a engancharnos aquí en el espacio que hicimos anterior de cadena de esta forma y hago un punto bajo para asegurar solo para asegurar separo y hago cinco cadenas aquí miren una, dos, tres, cuatro y cinco salto esta quinta y voy a la cuarta y hago tres puntos bajos perdón uno dos dos y tres en el siguiente espacio en la siguiente cadena hago tres puntos bajos y vamos a hacer tres puntos bajos en cada cadena que tengo uno dos y tres muy bien en el siguiente espacio en el siguiente espacio de cadena hago tres puntos bajos uno dos y tres perfecto y aquí en el punto bajo pues me engancho y hago un punto deslizado para perdón así me engancho así y hago punto deslizado perdón aquí que se me zafó perfecto se para con una cadena y vamos a pasar al siguiente espacio de cadenas y volvemos y repetimos esta acción ¿no? entramos con un punto bajo muy bien y levantamos cinco cadenas tres cuatro y cinco saltamos la anterior cadena y desde la cuarta hacemos los puntos bajos tres puntos bajos en cada cadenita que tenemos tres hacemos tres puntos bajos en la siguiente cadena dos y tres siguiente cadena tres puntos bajos uno dos y tres y en la siguiente cadena hago tres puntos bajos uno dos y tres y vuelvo y ingreso aquí al punto bajo con un punto deslizado muy bien se para con una cadena y entro al siguiente espacio de cadenas y vuelvo y repito esta misma acción en cada espacio que tenemos son dos cuatro y seis ok ya regresamos bueno aquí ya estoy casi completando todo mi tejido en esta parte en esta sección voy a cerrar el churito aquí en el punto en el punto bajo voy a pasarlo de esta forma perdón es acá que se me olvida con un punto deslizado aquí en esta parte y vuelvo y aquí abajo como un espacio que hay aquí hago un siguiente punto deslizado para asegurar mejor y soltamos un poco perdón que se me fue mucho y ya recortamos nuestro hilo ahorita vamos a continuar con el siguiente color si este después lo ocultan y lo cortan ustedes allá en sus casas ok vamos a continuar con el siguiente color bueno tomamos nuestro tejido otra vez nuevamente del inicio y vamos a ingresar en este espacio de cadena que tenemos aquí y vamos a enganchar el siguiente color me engancho con un punto bajo iniciamos de la misma forma que lo hicimos anteriormente con el otro color hacemos cinco cadenas miren tres cuatro y cinco ok y saltamos una cadena y en la siguiente vamos a regresarnos con tres puntos bajos en cada cadena ¿no? dos y tres siguiente siguiente cadena hacemos tres puntos bajos uno dos y tres siguiente cadena tres puntos bajos vamos a cerrar la secuencia aquí en el punto bajo si de esta forma con punto deslizado cerrar este churrito ahora si separamos con una cadena separamos con una cadena y paso al siguiente espacio que tengo cadenas aquí intermedio ¿sí? vean aquí tengo un espacio y hago punto bajo uy perdón que está muy cerca la cámara punto bajo vuelvo y repito cinco cadenas y hago cuatro tres puntos bajos y en las cuatro cadenas saltando una cadena de las que hice ahorita tres puntos bajos en cada cadena que tengo aquí son las cuatro cadenas dos y tres uno dos y tres y en la siguiente tres muy bien perfecto cerramos aquí con punto deslizado y vamos a continuar de esta forma hasta completar todos los churritos que hacemos separamos con una cadena y entramos aquí a la intersección con punto bajo ok nos adelantamos hasta completar todos nuestros churritos ok ya regresamos bueno aquí ya finalice mi tejido ya hice mis dos enganches simplemente voy a soltar aquí el hilo para recortarlo y ya nada más ocultarlo ok aquí pues esta parte simplemente la cuadran si la van cuadrando los churritos y ahorita pues vamos a continuar con la parte de acá arriba ok bueno aquí ya tengo el siguiente el color que tengo aquí el inicial este lo voy a usar voy a enganchar aquí en el primer punto vamos a que es a ingresar el ganchillo vamos a tratar de ingresarlo aquí bueno ahí y nos enganchamos de esta forma haciendo como una cadenita aquí voy a hacer dos puntos bajos aquí en este espacio igual miren uno y dos puntos bajos en este espacio si para hacer como una continuación se para con una cadena vamos a llevar este hilito para llegar y ocultarlo un poco más acá y vamos a hacer siete puntos bajos iniciales aquí sí uno dos tres cuatro cinco seis y siete puntos bajos si es como en el centro ahí estando aquí voy a hacer cuatro cadenas un pick up de cuatro cadenas y lo cierro de esta forma miren así y vamos a rematar de este lado con seis cadenas de seis puntos bajos perdón seis puntos bajos que estoy diciendo por dios dos este me quedo un poco suelto voy a retroceder pero sin grabar ok bueno dos llevo vamos tres cuatro cinco y seis puntos bajos ok me queda así de esta forma perfecto aquí hacemos una cadena y vamos a rematar aquí con dos puntos bajos en la parte de acá bueno no sé por qué vamos a agarrar un lado de este hilo perdón me estoy saliendo mucho dos puntos bajos de aquí ¿no? y segundo punto bajo y vamos a cerrar donde iniciamos aquí en este primer espacio en este primer punto con un punto deslizado para que se miren como la continuidad mira soltamos nuestra hilo cortamos y nada más ocultamos ya este pedazo y ahorita le colocamos nuestro ganchito y vamos a ver el resultado final ok ya regresamos bueno y este fue el resultado final de nuestros modelos si te gustaron no olvides dejarnos un comentario que es súper importante bueno dejarnos un like y compartir este video con tus amigos en todas partes en redes sociales en whatsapp en instagram bueno en donde quieras y apoyarnos así bueno podemos llegar a muchas más personas recuerda seguirme en tiktok víctor hernández cocher y en mis demás redes que están acá abajo en la descripción de este video en mis otros canales y bueno ya sabes que tenemos disponibles 20 ganchillos 20 no tenemos disponibles 9 ganchillos aún ya se han apuntado 11 personas para que puedas adquirir tu ganchillo que pronto nos van a hacer el envío así que vamos a estar pendientes para que puedan adquirir sus ganchillos ya faltan 9 por apuntada nos vemos en un próximo video chao pues